La reforma electoral que está por discutirse, porque el presidente anunció tres, la eléctrica, la electoral y la de la Guardia Nacional. Dos igual batallas que tendrá que dar la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, depende de quién sea la Cámara de Origen, pero son iguales importantes. La electoral, no hay forma de que el presidente quiera plantear unas primarias, no lo veo. Más bien va a querer eliminar la representación partidista, en fin. Por lo tanto, las reglas tendrán que quedarse, llamémosle, similares. ¿O ve algún riesgo de que en la electoral, concretamente, haya algunos actores que digan, bueno, a lo mejor en esta sí vamos? No, 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 no. ¿Piensa que se va a mantener? Yo creo que sí, y yo creo que vamos a tener que aplicar la moratoria constitucional. Digo, me sorprendería, sería un milagro que pudieran plantear un esquema mejor al que hoy tenemos. Y si no plantean algo mejor al que hoy tenemos, nosotros, yo, soy de la idea de cerrar totalmente las puertas. El INE, ante CIFE, de lo que usted formó parte, insisto, viene de un proceso democrático. Usted conoce esos procesos democráticos. Hoy está, me parece que en el mayor de los riesgos, si hay un ente autónomo que están queriendo destruir a toda costa por parte de Andrés Manuel López Obrador y sus aliados, es el Instituto Nacional Electoral. Que, ojo, no es que sea en Lorenzo Córdoba hicieron una llama, es la institución como tal fortalecida y las reglas que se hicieron, tal cual. ¿Qué hacer ante justamente todo este descrédito? ¿Cuál va a ser el papel que ustedes como diputados, como legisladores tendrán, no solo en la discusión parlamentaria, sino en la propia narrativa que debe construirse con los ciudadanos? Yo creo que es muy claro. Si no plantean algo mejor, nos quedamos igual. ¿Qué sería algo mejor? Mira, algo mejor sería aprovechar el uso de la tecnología y evitar los procesos tan costosos y tan falibles como los que hoy tenemos. Falibles en el sentido de que todavía tienen, digamos, tenemos muchos aspectos que pueden mejorarse. Uno es el gasto. Yo creo que, por ejemplo, hay que limitar el gasto de campañas, pero a cuestiones muy puntuales. Tú puedes gastar en estas 10 cosas nada más. 15 cosas. Y que sean 15 cosas visibles, transparentes y que todo lo demás esté prohibido. Y no al revés, ¿no? Segundo, yo sí apostaría eventualmente, no sé si nos dé tiempo para el 24, pero si no, digamos, en un camino de transición de mediano plazo a un voto electrónico. Y eso nos evitaría, digamos, un costo superlativo. Y hoy en día transferimos millones y millones. La pandemia nos enseñó algunas cosas. ¿Verdad? Y no pasa nada, con toda seguridad. Se transfieren millones de un lado, de un banco a otro, en fin. Y hay mecanismos que dan plena seguridad. Tercero, yo creo que tenemos que pensar en campañas más cortas. Tenemos que pensar en cambios de gobierno con periodos mucho más breves. ¿Una presidencia de cuatro años? Sí, yo creo que una presidencia de cuatro años. ¿Con posibilidades de reelección? ¿Similares a Estados Unidos? Sí, similares a Estados Unidos y al resto del mundo. O en un sistema parlamentario donde auténticamente exista un voto de desconfianza, es decir, o un voto de censura, más bien. No como la falsa revocación. No como la falsa revocación. Y que se convoquen elecciones. Entonces tú tienes periodos, digamos, de cuatro años que pueden ser o más cortos o puedes reelegirte. Tenemos que flexibilizar nuestro sistema. Tenemos un sistema presidencial sumamente rígido para un mundo, en el siglo XXI, que requiere mucho mayor flexibilidad de gobierno y que cuando los electores identifiquen que el gobierno no está funcionando, al siguiente. Al siguiente. Estas propuestas que usted está haciendo en este momento, ¿se van a plasmar previo a que el presidente llegue con la suya? Es decir, Acción Nacional tendrá, o el bloque más bien, va por México. Dirá, aquí está nuestra propuesta electoral o esperarán a que el presidente... No sé si vamos a hacer, como le hicimos en la eléctrica, que vamos a presentar una propuesta alternativa en unos días o lo haremos antes en el caso electoral. En el caso electoral tenemos ideas, por ejemplo, la segunda vuelta, pues eso es más que obvio. ¿Tienen plataformas anteriores? Podrían ser las primarias constitucionales. Es una muy buena idea que fueran generales. ¿Por qué? Porque entonces a los partidos... No hay intervención del gobierno. No, y además a los partidos los desahogas mucho porque estableces ciertas reglas para que puedan competir dos o tres. Es correcto. Por cada partido. Entonces te evitas, digamos, los conflictos internos típicos que generan, digamos, los procesos internos. Yo creo que también debíamos de pensar en generar, digamos, elecciones con un mucho mayor grado de confiabilidad desde el punto de vista de la información que recibe el elector. Y por lo tanto, digamos, generar más debates, menos spots, por supuesto. Yo repensaría todas las fórmulas que hemos utilizado en lo que es comunicación social, que para un momento fue clave para nosotros. Yo fui uno de los que impulsó... Pero creo que ya el mundo cambió. ¿Por qué? Porque ya, digamos, la comunicación a través de la televisión y el radio es una comunicación. Sigue siendo muy importante, pero las redes son más. Y luego hay, por ejemplo, instrumentos que hay que ver cómo los vamos a regular. Por ejemplo, los call centers. ¿Cómo los regulas? Las propias casas encuestadoras. Las casas encuestadoras. Hay muchos temas que si estás ante una mesa de demócratas con el ánimo de sacar las mejores ideas, pues por supuesto soy el primero. Yo estuve un año sentado en el seminario del Castillo de Chapultepec discutiendo estas cosas, no más que lo hicimos en los años 90. Era otra circuncera, otro México, pero así lo hicimos. Pero se logró dar ese paso democrático. Sí, fue la reforma... Aunque tardó, pero se logró. Bueno, fue la reforma en 96. Entonces, yo digo que si hubiese ese ambiente, pues claro que nos gustaría. Y yo tendría estas y muchas más ideas. Y estoy seguro que otros tendrían inclusive más y mejores ideas. O sea, no hay que temerle ni al cambio ni a la innovación. Y la democracia es un sistema que tiene que estar constantemente actualizándose y mejorando y todo esto. Y renovándose. Entonces, ese no es el problema. El problema es si alguien quiere sentarse a la mesa para engañar, hacer un truco y a base de ese truco beneficiar a su partido. Eso sí no vamos a permitir. Y el beneficio tiene que ser para los ciudadanos, más que para los partidos políticos. Para que el ciudadano en su calidad de soberano, de soberanía real, sea el que cambie al gobierno, el que lo elija y el que pueda ir participando, inclusive con instrumentos de democracia todavía más participativa. Pero yo empezaría al revés. Yo empezaría la democracia todavía más participativa a nivel, digamos, de ayuntamientos. Y poco a poco que se vaya generando una cultura. Yo no creo en los cambios de un día para otro. Eso no existe. Y menos en la política y menos en sociedades tan grandes como la sociedad mexicana. Y menos en sociedades tan grandes como la sociedad mexicana.